La mercancía está en oferta ¿Quién eres? Una humilde talladora No entiendo nada ¿Hay algo que te guste? Podría ser un toque divertido para alegrar cualquier habitación Triste Pero la luz mágica, ella... Este es muy original Te ofrezco un descuento por este tesoro ¡Su escoba! La vi barriendo por sí sola ¡Qué ridículo! La madera no absorbe propiedades mágicas Sé lo que digo, soy una brú Brillante Talladora de madera Esto te dará de qué hablar en las fiestas Es madera de tejo duro como roca Está disecado ¡Mirá, es gracia! ¡El cuencuervo habla! No es lo único que hago ¡Eres una bruja! ¡Talladora de madera! Y por eso la luz mágica me trajo ¡Talladora de madera! ¡Cambiarás mi destino! ¡Talladora de madera! Te cuento, es mi madre. ¡No soy una bruja! ¡Son mis clientes insatisfechos! Si no piensas comprar nada... ¡Adiós! ¡No! ¡La luz mágica me trajo! ¡No quiero escuchar! ¡Langu! ¡Shu! ¡Fuera! ¡Vete de aquí! ¡Compraré todo! ¿Qué dijiste? Cada figura. ¿Y con qué crees que pagarás todo esto, dulzura? Con esto. ¿Qué? Oh, pero si es hermosa esa joya. Viviríamos bien por meses. Compraré las figuras. Y... Un encantamiento. ¿Segura que entiendes lo que haces? Quiero cambiar con un conjuro a mi mamá. Así mi destino cambiará. ¡Hecho! ¿A dónde vas? Listo. ¿Qué estás haciendo? Jamás conjures donde tallas madera. Muy importante. Esto ya lo hice para un príncipe. ¿Sí? Me da muy apuesto. Don Mayers. Deseaba obtener la fuerza de diez hombres. Así que me dio esto. Por la magia. Un encantamiento que cambiara su futuro. ¿Y consiguió lo que deseaba? ¡Oh! ¡Sí! Y también se llevó una tabla para quesos muy elaborada. Ahora, ¿qué necesito? ¡Oh! ¡Solo un poquito de esto! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pi-pi-pi-pi-pi! ¡Gush! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Pi-pi-pi-pi! ¡Oh! ¡Linda! ¡Oye! Eh... Un pastel. ¿No lo quieres? ¡Sí! ¡Sí lo quiero! Segura que... Si le ofrezco esto a mi mamá, ¿tendré un destino diferente? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Créeme. Hará lo que quieres, linda. Espera el envío de tus compras en dos semanas o antes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Algo tenía ese encantamiento. ¿Dijo algo sobre... el... encantamiento?